Llegó la noche buena, es una noche especial En casa de mi abuela, todos nos vamos a encontrar Sentados en la mesa, la fiesta pronto empieza Todos tenemos algo por qué agradecer Venmele, la noche buena ya está aquí Venmele, y hay una estrella para ti Venmele, por eso en esta Navidad Venmele, comparte la felicidad Mis padres, mis hermanos, quiero con ellos compartir Tan solo ese regalo, quiero esta noche recibir Ya escucho una parranda, el barrio todo canta La fiesta empieza y sigue hasta el amanecer Venmele, la noche buena ya está aquí Venmele, y hay una estrella para ti Venmele, por eso en esta Navidad Venmele, comparte la felicidad En esta noche siempre llegan los recuerdos Y en medio de la Algarabía Y en medio de la Algarabía Piensas en quien ya está muy lejos Venmele, la noche buena ya está aquí Venmele, y hay una estrella para ti Venmele, por eso en esta Navidad Venmele, comparte la felicidad Venmele, la noche buena Venmele, la noche buena ya está aquí Venmele, y hay una estrella para ti Venmele, por eso en esta Navidad Venmele, comparte la felicidad Venmele, por eso en esta Navidad 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 Gracias.